Hay una chica Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella da la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huye sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo por ella Y solo sé que se llama Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, por la noche la busco en la playa Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia No sé qué hará ni si vendrá Mas yo la espero